No es la primera vez que si te vengo a ver, tú no estás. Acaba de salir y tardará en venir, me dicen. Y no es verdad, y no es verdad. Yo sé que estás ahí, porque tu sombra vi pasando. Logré telefonear, pensando que quizás estarías. No sé quién contestó, pero dijo que no has vuelto. Y no es verdad, y no es verdad. Pues yo te vi llegar y en mi cara besar a otro. Dirá que yo podría dar mi amor y querer a cualquier otra mujer. Y así jamás, por siempre más. Te creeré, aunque digas la verdad. Logré telefonear, pensando que quizás estarías. No sé quién contestó, pero dijo que no has vuelto. Y no es verdad, y no es verdad. Pues yo te vi llegar y en mi cara besar a otro. La verdad, la verdad.